No lo voy a decir Dilo, ¿por qué no es Doctor Minecraft? Porque es como para los niños Es para la guagua ¿Y Roblox? Lo mismo, mis sobrinos juegan eso Y tienen 6 años ¿Fraena Fanking? Es lo mismo ¿Y Final Death Freddy's? Amor, es todo lo mismo, tú juegues puro juego, guagua ¿Y God of Duty? Ah, eso es de hombre ¿Y yo no juegues? No, tú no juegues ¿Y Counter? Porque intentas hacerte hombre ¿Qué? Intentas hacerte hombre Creo que no jugás ¿Juegos de hombre, tú? No, te estoy censurando Para que te caí Eso es de niño Pero un juego de hombre ¿Qué jugás? No, no me gustan ¿Qué te es? Ya, pero San Andreas Eso lo juegas con tu amigo Que son grandes ya Sí, bu ¿Y por qué me hablas Como si fuera una tía? Ahí se le nota la edad, buca Oye, la mujer ¿Cuándo hay que ser hombre, entonces? Sí, por qué el día Tienes al Esquipal Tienes al Esquipal Tienes al Esquipal